Hola, buenas de nuevo. Bienvenidos al segundo capítulo. Aquí vamos a empezar ya directamente a trabajar sobre el plano, a empezar a trackear. Habiendo hecho en el capítulo anterior una introducción al interface, creo que se me olvidó alguna cosa básica, pero lo veremos ahora una vez empecemos a trabajar. Vamos a cargar primero el proyecto que teníamos anteriormente, así empezamos desde cero y veis cómo se puede hacer. Lo que tiene es el equalizer, cuando le dais a open, si te vas a go to, aquí tienes todos los paths, las direcciones de los archivos, los últimos a los que has accedido. Por lo tanto, este creo que es, sí, este es el proyecto sobre el que empecé el otro día, el que salvé. Vale, importar. Está ahora mismo importando la secuencia, no la secuencia, sino, vamos a enseñarle aquí, el buffer compresión file que exportamos en el capítulo anterior y de esta manera ya te mueves por el footish muy rápido. Si le das a play lo hará tiempo real. No lo hace, pero casi. Vamos a ver. Voy a exportarlo de nuevo. A ver si puede ser por eso. O simplemente puede ser igual que mi ordenador no es lo suficientemente potente para reproducirlo a tiempo real, a ser un archivo 4K, aunque creo que no debería. Vale, ahora parece que va más rápido. Bueno, de todas maneras, si está exportado el buffer compression file, debería reproducirlo a tiempo real o prácticamente a tiempo real. Vale. Eso, ya lo tenemos. Y ahora vamos a empezar directamente a trackear ya. Creo que teníamos todos los settings correctos, pero voy a revisarlos de nuevo, que nunca está de más revisar todos los settings de nuevo y creo que esto no estaba correcto. Revisitando el capítulo anterior, había un par de cosas que no estaban de todo correctas, que las cambiaremos ahora. Vale, 24 frames por segundo. Vale. Esto lo dejamos así porque se ve bastante bien. Esto está bien. Vale. Y en las lentes solo es simplemente eso. Vale. Voy a mirar a ver la cámara, la red de pic... Si no recuerdo mal, era esta. 4K. Vale. 11,66 y creo que tenía puesto 11,60. Vale. Esto estaba mal puesto. Se me había... Se me había quedado un 6 fuera. Vale. Y el focal length no lo sabemos. Lo intentaremos estimar más tarde. Aunque supongo que no será muy ajustado. Vale. Pues vamos a empezar. Vamos a aprovechar los dos puntos de ejemplo que hice el otro día. Vamos a borrar este... Bueno, vamos a empezar de cero. Vamos a borrar los dos puntos. Esto lo estoy borrando con delete. Vale. Tenemos aquí el plate. Pues vamos a empezar a hacer puntos. En principio vamos a empezar en el suelo. Normalmente en casi todos los tipos de planos en los que hay suelo, lo ideal... En este caso no es plano, pero normalmente el suelo es más o menos regular. Lo ideal es siempre intentar tener un suelo que después en Maya, en un programa de 3D, va a estar en las coordenadas 0, 0. O sea, en I, en el eje I, estaría siempre en 0. Por lo tanto, normalmente el suelo es a veces un buen punto de partida porque es el único sitio que vas a saber más o menos o exactamente, en el caso de que sea el suelo de una casa, por ejemplo, en una habitación, en un piso, que va a ser un suelo plano, vas a saber que ese suelo va a estar en 0. En el eje I va a estar en 0. Entonces sí que podrías intentar utilizarlo para proyectar algún punto, que lo veremos luego, e intentar sacar el plano empezando por ahí. Bueno, vamos a empezar a hacer puntos y vamos a seleccionar puntos píxeles que nos puedan interesar. Hay muchísimos, por lo que veo aquí. Normalmente utilizo, como os enseñé el otro día... Vale, que aquí como trabajo solo una pantalla. Vamos a ir a Windows, Image Controls... Y aquí podemos tocar un poco todo esto. Contraste más alto... Vale. Normalmente con lo que más se juega, sobre todo si tienes XR, es con el contraste y la gama. Y también, como os dije, bajar un poco los colores y sobre todo el azul, que es el que más ruido tiene. En este caso no nos hace mucha falta, pero sí que, por ejemplo, voy a bajar la saturación para no tener tanto color, que realmente no nos interesa. No nos está ayudando muchísimo, sobre todo, como digo, por no ser EXR. Pero en determinados puntos sí que nos puede interesar. Vale, otra cosa que me acabo de acordar, que creo que no expliqué y es muy básica, es cómo manejar, o sea, cómo navegar en este interface, en el viewport. Porque me estoy moviendo y no lo he comentado. Yo ahora mismo estoy utilizando un ratón con una tableta seria similar. Pero bueno, básicamente, para hacer zoom, zoom in, zoom out, estoy utilizando la rueda del ratón, aunque se puede hacer con Alt y el botón derecho del ratón. Si pulsamos Alt, botón derecho del ratón, hacia arriba y hacia abajo, ahí lo tenemos. Vale. Para movernos, para mover el interface así, el viewport, botón central del ratón, y nos movemos. Y después hacemos zoom aquí. Vale. Y ya está. Voy a decir también cómo se navega en F6, que es la vista de perspectiva. Y básicamente aquí sí que es como malla. Alt y botón izquierdo del ratón. Y para hacer zoom es igual que en el F5, en el F5 o en F2. Es botón derecho, hacia delante y hacia atrás. Nos acercamos al objeto. Y para rotar, botón izquierdo. Sin soltarlo. Y aquí lo vemos. Hay otra cosa interesante, que por ejemplo, para seleccionar sería con Alt. A ver, ¿por qué no me funciona? A ver. Voy a crear un punto, a ver si me deja seleccionarlo. Tengo problema con los comandos de teclado al estar con un teclado de Windows en Mac. Por lo tanto, las teclas parece ser que no son las mismas. Voy a pararlo un segundo y ahora mismo os explico cuál es la solución. Bueno, no he encontrado solución, tampoco con el teclado original de iMac. Voy a seguir con el curso y entre medias voy a intentar contactar con los de 3D Equalizer a ver si me dan una solución. Y otra cosa que voy a intentar utilizar es abrir la versión anterior, el R4-V5, a ver si desde ese me permite hacer lo que quiero. Vale, definitivamente voy a intentar más tarde contactar con los fabricantes de 3D Equalizer para ver, los desarrolladores más bien, para ver si me pueden dar una solución. Decirles que trabajo con esta versión en un Mac. De todas maneras, si no lo consigo solucionar o tardo un tiempo en conseguir una solución, lo que estaba intentando hacer básicamente, vamos a intentar seguir sin hacerlo, pero lo utilizo habitualmente, es con Alt. Habitualmente con Alt en Windows y en Linux funciona perfectamente. Con Alt, pulsas Alt, botón izquierdo y arrastras. ¿Y ahora me ha funcionado? Bueno, en fin. O sea, era cuestión de abrir y cerrar el software varias veces. Vale, pues nada, lo que estaba intentando hacer es esto tan simple como con Alt, pulsar botón izquierdo y seleccionar puntos, puntos o cosas. Antes me estaba viniendo a F6, lo que quería explicar es... Vale, aquí sí que no funciona, vamos a volver aquí ahora. Y ahora deja de funcionar, esto es un bug. Vale, esto es un bug del software, porque en F6 no funciona y te lo estropea en el resto. Vamos a ver. Ahora no me deja de seleccionar. No, se ha quedado bloqueado porque no puedo crear... Ah, no, espérate. Aquí. Aquí tampoco. Sí me deja crear puntos. Vale. Vale, voy a dejar de investigar y después reportaré este bug. Básicamente es lo que acabo de hacer, que me ha funcionado cuando intentaba enseñaros cómo se hace. Con Alt y arrastrar con el botón izquierdo del ratón, selecciona los puntos o lo que quiera seleccionar. Y lo que quería hacer antes era seleccionar la cámara, que vamos a hacerlo aquí, y si le doy a la C es centrar la vista en ese objeto, en lo que tengas seleccionado. Entonces tienes eso seleccionado como tu centro y la cámara rota a través de ahí y demás. La manera habitualmente rápida que yo utilizo es esa, es seleccionarla en el viewport y no tener que venirme aquí, lo mismo para los puntos. Pero vamos a intentar seguir porque, vamos, por lo que acabo de ver es un bug del programa y tendré que reportarlo diciendo la versión que utilizo y demás. Y a ver si dan solución. Igual no hay solución de momento y lo harán más adelante. El soporte para Mac no es el mejor porque desarrolla mucho más el programa pensando en Linux sobre todo y también en Windows. Supongo que usuarios de Mac tendrán muy pocos a nivel profesional, gente que tenga licencia. Entonces no les interesa tanto. Pero bueno, en este caso yo solo tengo en casa un Mac, entonces habrá que apañarse. Vale, pues entonces como decía, vamos a intentar empezar a seleccionar un punto. Vamos a seleccionar, por ejemplo, alguna de estas piñas que hay por aquí. Voy a cambiar la oscuridad, la opacidad esta del interface. Esto un poco más grande, así supongo que se verá mejor. Vale, pues por ejemplo, esta piña. Vamos también, voy a sacar otra vez el Image Controls. Bueno, de hecho, voy a hacer una cosa. Si os venís aquí, podéis añadir paneles, entonces voy a añadir un panel horizontal de Image Controls. No me deja tampoco. Aquí sí. Vale, a la segunda. Vale, por tener un poco aquí ya el Image Controls, yo habitualmente lo tengo en el segundo monitor. Siempre abierto porque lo utilizo mucho, pero bueno, simplemente es arrastrar un poco hacia abajo cuando lo necesitemos usar. Y ya está, vale. Vale, mis Controls. Chroma. Iba a intentar usar el Chroma. A ver. Hay que abrirlo un poco más. Voy a abrirlo más mientras lo use. Vale, a ver si nos... No. Vamos a hacerlo sin el Chroma. Reset. Vale, vamos a hacerlo con esto activado. Bueno, como no hay mucho cambio, este plano es facilito, entonces vamos a seleccionar esto. Para que os acordéis, esta ventana, este cuadro, este marco es la zona, el patrón que va a buscar en los siguientes frames. Estamos en el frame 1, si nos vamos al frame 2, se mueve muy poquito, pero si se moviera más, si este patrón, esta piña, en el frame 1 estuviera aquí y en el frame 2 estuviera aquí, posiblemente no lo encontrara porque este cuadro, que es la región de búsqueda, tendría que estar a este tamaño, por lo menos, si la piña, el patrón, estuviera aquí. Vale, en este caso no hace falta que sea tan grande. Vamos a centrarla más o menos en lo que ocupa este patrón y vamos a hacer el track automático. Automático me refiero a pulsar la T, como darle aquí a track y dejarle que el software vaya traqueando hasta el final. Después en algún punto lo haremos a mano, aunque en este shot es bastante sencillo. Seguramente funcione esto que vamos a hacer con este punto, funcione en todos, pero es una técnica necesaria en prácticamente, bueno, no en todos los planos, pero en muchos planos. Por lo tanto, hay que saber cómo utilizarla. Vale, vamos a traquear este, vamos a darle a la T o aquí a track. Le voy a dar a la C para centrar en ese punto. Vemos que lo está haciendo perfectamente. Y cuando tienes un plano de este tipo en el que empiezas a hacer un track dándole a la T, un punto, y va como la seda, es una maravilla porque el plano es muy sencillo y no te va a dar problemas. Vale, ahora como ya sabemos cómo se hace, vemos que está perfecto, no se mueve, está en su sitio. Vamos a hacer, incluso sin el Limits Controls activado, vamos a traquear varias piñas a la vez. Vamos a seleccionar varios puntos, por ejemplo este, ajustamos la caja. Voy a hacer otra cosa interesante, que yo lo tengo normalmente en la tecla Q. Vale, es esto, Set Default Tracking Area Size. Si le damos aquí, después se lo asignamos a una letra. Básicamente lo que ha hecho es guardar el tamaño de estas dos ventanas, de la región de búsqueda y de la de patrón. Y ahora cuando queremos un nuevo punto va a crear uno igual. Si veis son los dos iguales, entonces ajustamos este. Los números no son importantes, o sea, porque empezamos a traquear desde el 21, 22, 23. Es porque estuvimos haciendo pruebas antes con este bug que tiene 3D Igualizer, por lo menos en la versión gratuita. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es traquear estos dos pulsando la T o dándole aquí a Track. Y me he dado cuenta que lo he hecho al final. Por orden, habitualmente intento poner el inicio de los puntos al principio, si están en todo el shot. Porque, por ejemplo, si os fijáis, el Start Frame es en el último. Se puede traquear y empezar desde donde quieras. Lo que vamos a ver también ahora es... Tenemos estos dos puntos que están bien. Pattern. Y en este caso pone la dirección, que pone Backward Only. Automáticamente ha seleccionado Backward Only porque hemos seleccionado el último frame. Si seleccionas el último frame, creo que igual a alguno de los anteriores al último, por defecto se pone como Backward Only y traquea hacia atrás. Pero ahora vamos a intentar traquear una piña, por ejemplo, esta, desde el medio. Vemos que es Forward Only. ¿Qué pasa si queremos hacerlo en vez de hacia delante? Porque imaginaos que la piña desde el frame 55 no se ve porque hay un árbol delante. Pero del frame 50 al frame 1 sí que se ve y es la parte que nos interesa. Pero resulta que hay un cambio de foco y nos interesa empezar en el frame 50 porque es más fácil y después igual hay que hacerlo a mano aquí o simplemente en el último frame no se ve. Entonces nos interesa empezar aquí e ir hacia atrás. Vale, hay varias formas de hacerlo y quizá... Bueno, yo habitualmente me guardo el patrón, o sea, el tamaño del patrón. El Set Default Tracking Area Size. Vamos a cambiarlo. Vamos a definir un Shortcut rápidamente. Acquire Shortcut. Q. Vale, no está para ninguno. Use Shortcut. Lo que he hecho rápidamente es ponerle un... Asignar este parámetro a una tecla. Botón derecho, Define Shortcut. Acquire Shortcut. Pulsar la tecla. Te aparecerá si se está usando para otra cosa. Mira si te interesa o no te interesa borrarlo. Le das a Create All. Le das otra vez a Quire Short. Y le das a Use Shortcut. Vale, ahora cada vez que queramos utilizar esta herramienta, Set Default Tracking Area Size. Simplemente con pulsar a la Q, en mi caso, con pulsar en la Q sería suficiente. Vale, que me estoy perdiendo ya enrollándome con estas cosas. Vale, estábamos intentando ahora trackear hacia atrás. Vale, lo que hago es guardar esto, guardar el tamaño de las cajitas. Y me voy a una ventana que no tengo, que la voy a abrir. Que es el Timeline Editor. Correcto. A ver que se me ha ido el Timeline Editor. Voy a abrir otra vez. Vale. Edit Delete Selected Curves Entirely. Vale. Se ha cargado toda la curva y ha desaparecido de ahí. No está en gris. El número 24. A ver si puedo hacerlo un poco más grande o tampoco. Tampoco me deja. Uf. Parece ser que en Mac esto no es la mejor idea trabajar en Mac o en 3D Equalizer. Vale. Ahora no tenemos el punto. Como veis. Está ahí, pero no está en el Viewport. Entonces vamos al 50. Antes de nada vamos a hacer una cosa y vamos a decirle que queremos que sea backwards. Que trackee del 50 hacia el 1. Hacia atrás. Entonces vamos y sin pulsar control, que con control y clic creamos un punto nuevo. Simplemente vamos a, con el botón izquierdo, decirle, con el punto 24 ha seleccionado. Que queremos que se ponga ahí. Con esto podemos moverlo, ajustarlo. Y ahora vemos que está backwards only y que la zona iluminada así más en azul está en esta primera parte del plate. Por lo tanto vamos a pulsar a la T y va a trackear hacia atrás. Vale, perfecto. Como en principio esto no nos interesa, nos lo vamos a cargar. Perfecto. Pues ahora vamos en vez de trackear dos a la vez, estamos en el frame 1, vamos a trackear más, más, más cantidad. Porque el plano es bastante sencillo, por lo tanto nos permite, nos permite hacerlo. Vale. Este, por ejemplo, este de aquí. Este patrón de aquí. La forma ideal, si es posible siempre, evidentemente, si no hay personajes delante, es repartir la mayor cantidad de puntos posibles por todo el plate. Ahora mismo estamos solo poniendo en el suelo, pero lo ideal es después que si los seleccionamos, voy a seleccionarlos aquí porque aquí no me deja bien, cuando seleccionemos los puntos ver que están repartidos a lo largo de toda la imagen. Bueno, tenemos el 26. Vale. Este también. Ajustamos un poco. Este de aquí delante también. Otra cosa importante es que habitualmente con las nuevas versiones va un poquito mejor, pero lo ideal es tener unos 8 puntos como mínimo en todo el frame range. Porque si tienes menos de 8, a veces con 6 funciona, pero si tienes, por ejemplo, 3 o 4 puntos, el software no lo calcula bien. Y de hecho, si abrimos la ventana, la que abría antes, la del timeline editor, tiene... Bueno, voy a hacerla grande. Tiene aquí una cosa que se llama Show Red Frame Marking, que por defecto creo que está en menos de 6. Si le ponemos en menos de 8, vemos que te marca en rojo. En este caso, todo el frame range. Lo que quiere decir es que en estas zonas, que está marcado en rojo, hay menos de 8 puntos. Si nos vamos, por ejemplo, a menos de 3, no va a marcar nada. Y menos de 6 tampoco, que creo que ya tenemos... Sí, tenemos 6, pero si 7 nos va a marcar... Ah, no, tenemos 7 ya. Vale, pues... Esto es interesante, sobre todo cuando tienes puntos que entran y salen. Tienes un punto que está 20 frames aquí, otros 20 frames aquí, en esta parte no tienes ninguno. Entonces, te va ayudando un poco a visualizar la zona en la que necesitas más puntos para que el solve, la resolución de la cámara, sea aceptable. Vale, vamos a seguir poniendo alguno más. En principio, en el suelo. Este. Vale. Este también. Estoy poniendo más de los necesarios, quizás. Vamos a intentar poner alguno un poco más lejos. A ver, alguno que lo pulle bien. Esto mismo de aquí. Vamos a dejarlo así. Vale, vamos con estos... Yo no recuerdo cuál era el primero. Vale, este creo que sí está. Vale. Pues sería seleccionar todos estos y darle a track. Si encuentra algún obstáculo, digamos, en uno de ellos, parará el track. Y esto es posible hacerlo cuando es un movimiento muy sencillito, muy constante, muy suave, como en este plano. Cuando hay más movimientos es difícil. A veces puedes intentar agruparlos en grupos de dos o de tres, como mucho. Pero otras veces tienes que hacerlo de uno en uno o incluso a mano. A mano lo explicaré luego qué significa exactamente. Vale, vamos a darle a la T a ver cómo lo calcula, cómo lo traquea. Vemos también la barrita que tiene cada número a su lado. Eso es una estimación del software sobre la calidad del punto. Cuanto más verde y más a la izquierda esté mejor. Ahora veis que va subiendo un poco en algunos. A la derecha se pone rojo y eso significa que para el software el punto no está correcto. Para el software. Porque posiblemente para ti funcione. Entonces tú eres el que juzga si el punto es válido o no. Y después hay determinadas técnicas y herramientas para utilizar el punto, cambiarle la influencia del punto, etc. Vale, pues ya tenemos estos. Y vamos a añadir uno, uno más. Vamos a añadirlo en el suelo. Y lo que vamos a hacer es intentar hacerlo a mano, aunque en este caso no es necesario porque se traquea muy bien. Pero vamos a buscar un patrón así sencillo, una piña que esté más o menos clara. Esta, por ejemplo. Esta, esta de aquí. Vale, nos vamos a ir al frame 1. Vale. Control-click para crear nuevo punto. Ajustamos el patrón. El área de búsqueda, la región de búsqueda. Vale. A mano me refiero. Ahora nos vamos en los botones al lado de, en las teclas al lado de la M, a la derecha. Está la coma y el punto. La coma y el punto. Y en español sí también la coma y el punto. Porque tengo un teclado inglés que es con el que estoy trabajando. Y otro español al lado. Vale. Los que son la coma y el punto. Las dos de la derecha de la M. La de la izquierda, que es la coma, va a trackear un frame hacia la izquierda. Y el punto, un frame a la derecha. En este caso, solo vamos a trackear a la derecha, ya que empezamos en el frame 1. Y vamos a ir trackeando frame a frame. Vale. En este caso, como antes en los otros puntos, dándole a la T, funciona perfectamente. No habría problema y no va a saltar, no va a irse. Pero vamos a ver. Mira, por ejemplo. Si esto lo hacemos demasiado pequeño. A ver si salta, por casualidad. Con el patrón de búsqueda así. Así que es que es... Lo que voy a hacer es poner esto así. Vale. ¿Veis? Ahí ha saltado. Intenta buscar un punto similar. No lo encuentra. Se vuelve un poco loco. Vale. También te puedes mover también con los cursores. Derecha a izquierda por los frames. Y de esta manera te mueves solo porque con los botones que estábamos trackeando te puedes mover hacia adelante y hacia atrás. Pero hay que darse cuenta de que estás trackeando. En este caso, como ya están hechos... O sea, ya está. Esa parte ya está. No lo estás haciendo. Pero si te vienes aquí. Aquí estás avanzando 1. 1. Pero si te vienes aquí y le das al punto. Estás trackeando. Si hicieras más grande. Un poquito más grande esto. A ver. Bueno, no está pillando el patrón. Ahora sí. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a volver para atrás. Voy a borrar todo esto. Voy a abrir la misma ventana anterior. Antes de nada voy a hacer esto. Voy a darle la Q para guardar el tamaño. Set Default Tracking Area Size. Me cargo el punto. Podría haberlo hecho con la otra ventana de borrar simplemente la curva de track, digamos. Pero bueno. Vale cualquiera. Simplemente ahora el punto que se creará creo que será el 33, si no me equivoco. Sí. Y vamos a hacer igual que antes. Vamos a empezar a mano. Bueno, perdón. Ahora sí que voy a hacer eso porque he empezado en un frame que no es el primero. Timeline Editor. Delete Selected Curse Entirely. Vale. Frame 1. Creamos otro punto. Perdón. Esto sí que no. Porque era el 33. Ya estaba creado. Vale. 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 Entonces empezamos a trackear. Y a la mitad vamos a hacerlo a mano. Vale. 50. En algunos casos el software no va a hacer esto. Y va a ser una maravilla. Donde el punto lo calcula perfectamente. Lo ve perfectamente el frame anterior y el siguiente. No se mueve nada. Pero vamos a hacer un supuesto en el que en el frame 50 está correcto. Y en el frame 51. Olvidaos de que ponga aquí keyframe cuando mueva esto. Te lo pone aquí. Y entonces dices tú, ostras, esto no está en su sitio. Vale. Y por mucho que ajustas, ajustas la caja, cambias el área de búsqueda, intentas coger otro patrón junto con ese para que tenga más información. Nada. No lo consigues. Sigue siendo este salto. Entonces lo que hay que hacer básicamente es coger, ir al siguiente frame. Y hay dos maneras. En este frame, con el botón izquierdo del ratón, ponerlo en el mismo sitio. Y después ir adelante y atrás y ver exactamente dónde está. Y colocarlo en el mismo sitio. Vale. Veis que se mueve un poquitín solo, ¿no? Ahora para corregirlo, en el frame 51, pues básicamente es desde el frame 51, vemos que se mueve un poco hacia abajo y a la derecha. Pues hay que corregirlo hacia el lado contrario. Para ello, vamos a utilizar el teclado numérico a la derecha de los cursores. En la zona del teclado numérico, que por eso estoy utilizando este teclado, que el teclado del Mac no lo tiene, los números nos van a permitir movernos hacia diferentes direcciones. De hecho, vale, perfecto. Tampoco funciona. Vale. Como veo que no funciona el teclado numérico para mover los puntos, básicamente lo que quería explicar es que los botones, basándonos en el que el botón número 5, la tecla número 5, sería el centro, el 8 sería un píxel hacia arriba, bueno, depende de la afinación que tengas para moverlo, pero es habitualmente eso, que se mueve hacia arriba un poquito, pues lo puedes cambiar en las preferencias. El 7 sería moverlo en diagonal, el 9 moverlo en diagonal hacia la derecha y hacia arriba, el 6 a la derecha, el 4 a la izquierda, el 1 en diagonal hacia la izquierda y hacia abajo, el 3 lo mismo en la dirección contraria, el 2 y el 2 hacia abajo. Como de momento no podemos hacerlo, voy a intentar hablar con los de 3D Equalizer para reportar todo esto y igual, claro, creo que el problema sería, es el Mac, no es que sea un problema de versión de prueba ni la versión gratuita, ni mucho menos, porque suelen ser abiertos a dejarte una licencia durante varios días en caso de hacer un curso o demás, voy a intentar solucionarlo y si no lo consiguiera añadiría un par de capítulos al final del curso cuando pueda intentando hacerlo con un ordenador Windows o Linux, aunque fuera simplemente una grabación sin sonido y grabara el sonido a posteriori o alguna cosa similar, intentaría añadir esto porque es importante para poder trabajar en condiciones. Bueno, vamos a intentar solucionarlo entonces a mano con el ratón simplemente, entonces es en el frame 50 y en el frame 51 intentar ponerlo en el mismo sitio. Bueno, desde aquí más o menos está el mismo sitio. Hay otra cosa que vamos a hacer ahora que es show marking view. Show tracking boxes. Esto yo lo tengo asignado a una tecla que lo voy a hacer ahora mismo, que es la tecla K. Show tracking boxes. La K. Use shortcut. Porque a veces es interesante no ver la caja porque distrae. Actualmente se está moviendo. Se está escalando. Se mueve un poquito, pero bueno, sería... Es muy poco y después como el vídeo está comprimido, vemos los píxeles ahí que son demasiado grandes, hay un cambio ahí, entonces bueno, sería suficiente. Vale, seguimos entonces trackeando a mano hasta el final. Vale. Salvamos. Y ahora vamos a calcular. A ver qué nos da. No me digas que tampoco funciona. Bueno, calcular. Calcule from scratch. Y bueno, tenemos un resultado, aunque vemos que los puntos es un poco... Me estoy moviendo ahora mismo con el botón izquierdo y el botón derecho. Pues hay algunos puntos que más o menos parece que están más o menos bien y otros que están detrás de la cámara, pero bueno, vamos a darle. Y ahora sí que vamos a ver ya el deviation browser. Una cosa importante es simplemente venirnos a la vista en perspectiva y ver un poco si tiene sentido el movimiento de cámara, dónde están los puntos, etc. Aquí vemos que mucho, mucho sentido no tiene. Bueno, sí, sí, el movimiento sí que tiene cierto sentido. Lo único que hay algunos puntos que están por detrás de la cámara que posiblemente estén triangulados. No todos. Sí, justo esos tres son los que están triangulados. Que no los está usando para el cálculo, pero los triangula por trigonometría con respecto a los otros. Bueno, no sé si solo es trigonometría o algún cálculo más, pero bueno, muchas veces es simplemente trigonometría y te calcula la posición del punto. Vale, ahora voy a explicar un poco en qué consiste el deviation browser. Voy a abrirlo un poco más en grande. Otra cosa antes es simplemente que los puntos que decía que están por detrás de cámara, que posiblemente sean los triangulados, no te aparece calculado un punto 3D. Aquí sí que vemos un punto 3D, que son estas cruces verdes. Y en el caso de estos, estos también tienen, sí, pero estos, que son los que están triangulados, no lo tienen. Por lo tanto, los puntos buenos que tenemos son estos, que casi serían suficientes para resolver el shot. Si nos modelamos un suelo o un terreno un poco similar a este, también había que modelar en este caso algún árbol para ver si el movimiento encaja, que sea similar en tamaño y demás. Voy a dar por finalizado este capítulo y en el siguiente vamos a seguir desde aquí. Voy a salvar antes de nada. Voy a explicar el deviation browser. En el tiempo en el que voy a parar el vídeo, voy a intentar averiguar cuál es el problema, aparte de contactar con Freed Equalizer, porque anteriormente vi que el problema venía al seleccionar en la vista de perspectiva, por lo tanto, igual, si trabajamos solo en esta vista durante un rato, el bug no aparece. Entonces voy a dar por finalizado este capítulo. En el siguiente voy a continuar explicando el deviation browser, añadir más puntos, explicar temas de cómo calcularlos, cómo suavizar las curvas, en varias ventanas que tenemos por aquí. Y nos vemos entonces en el siguiente capítulo.